Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este programa de Compartiendo la Visión conversaremos con el salmista Lucas Barreto, un músico de Buenos Aires, Argentina, que con su mensaje busca ayudar a personas a conocer su valor en Dios, a inspirarlos, a atravesar las circunstancias de la vida de la mano del Señor. Vamos a darle la bienvenida a este joven salmista. Bienvenido Lucas, gracias por estar con nosotros. Hola Elaine, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Estoy muy feliz de estar compartiendo este momento y agradecido a todo el equipo de trabajo que hizo posible esto. Lucas, este programa es súper energético porque tiene que ver con ritmos, tiene que ver con sonido, tiene que ver con la música. ¿Qué me dices? ¿Cómo es que comenzaste en este camino tan bonito de lo que es todo que tiene que ver con producciones musicales? Bien, la música formó parte de mi vida desde pequeño porque fue uno de los medios que conseguí para poder desahogarme ante circunstancias que estaba viviendo. De grande, llegados los 21 años, tuve un encuentro con Dios que provocó que el mensaje de mi música cambie totalmente y empezó como a nacer de mi corazón la necesidad de compartir eso que Dios había puesto en mí. Con el correr del tiempo Dios fue proveyendo de todos los medios necesarios para que a día de la fecha hoy podamos estar hablando de producciones de mucha mejor calidad y disfrutamos mucho de esto porque sentimos a Dios presente en todos momentos y es algo increíble. Supera lo que habíamos planificado en un primer momento, pero Dios se hace presente a cada momento. Lucas, ¿a qué generación va dirigida la música? ¿A la generación juvenil o también quieres alcanzar a otras? Bien, mira, mi música va dirigida a una generación juvenil, pero estamos trabajando en la composición musical para que las letras integren a un público que no necesariamente sea juvenil, sino que podamos extendernos un poco más. Y eso nos dio la poesía. La poesía es algo increíble porque te permite decir cosas sin ser tan literales y eso abrirle el campo de juego a muchas más personas. Les pregunto a Lucas porque la generación mía también nos encanta ver a los jóvenes ministrar, ¿verdad? Y traer los mensajes. Amén, justamente. Y esa es mi intención. Hay una palabra que fue la que nos motivó a empezar con todo esto, que te la voy a decir más adelante, correr del vivo, que fue la que nos abrió el chip este a no limitarnos e ir por más. Y así fue. Bueno, maravilloso. Ahora dime, desglosa, ¿qué es la música para ti? La música para mí, en un primer momento, lo era todo, cuando era joven. Ahora, ya de grande, entiendo que es un medio. Entiendo que es un medio para hacer llegar un mensaje, algo más importante. Y es lo que Dios pone en tu corazón. Y creo que también es un canal que Dios utiliza para tocar los corazones de otras personas, que quizás por otro medio sería más difícil. Por eso también hacemos tanta insistencia en los detalles y en tratar de llevar las producciones a un nivel que sea lindo en todo sentido para que sea una experiencia que a personas que quizás estén lejos del corazón de Dios tengan ganas de experimentarla y de vivirla y de hacerlo aparte. Pero la música siento que es el canal que Dios puso en nuestros corazones para hacer llegar el mensaje que Él quiere darle a su gente. Lucas, ¿cuáles son los sueños que anhelas que todavía no se han cumplido? Mira, tengo... El sueño de mi corazón es que mi familia, mi entorno y demás podamos tener una experiencia con Dios mucho más grande de lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, deseamos que Dios cumpla su voluntad en nosotros y que no podamos ser un impedimento de nosotros. Que podamos rehusar a nuestras diferencias, que podamos rehusar a todo lo que hay que se pueda meter en el medio para que podamos vivir todo aquello que Dios tiene planeado. Soñamos mucho en la música, queremos que más personas sean parte. Uno de los sueños que tuve una vez hace como dos años es poder ir a conocer Estados Unidos, por ejemplo, y hacer parte a la comunidad de gente que nos escucha allá y poder compartir junto con mi familia momentos musicales. Y así poder visitar a las diferentes regiones que sabemos que nos escuchan para poder tener este vínculo más cercano y que no sea solamente por redes sociales, ¿viste? Vos sabés que yo soy de Argentina y acá en Argentina damos muchos abrazos, ¿viste? Y bueno, llega un momento que necesitas ese vínculo afectivo mucho más cercano. Y nada, tenemos muchas ganas de vivir esas experiencias, de conocer estos lugares. Lucas, ¿cuáles han sido los retos que has tenido que sobrepasar, que has tenido que vencer para poder lograr el deseo que tenías para la música? Bien, uno de los grandes retos es que uno va viviendo muchas pruebas en la vida. Y las pruebas muchas veces generan emociones y sentimientos que quieren volcarse a la música. Cuando vos tomás la decisión de hacer música, dejándote guiar por Dios, tenés que lidiar con tus emociones, sentimientos, lo que te pasa, las realidades y también lo que Dios quiere decir. Entonces, atravesar ese camino donde uno trate de menguar, esa es la parte como más difícil, para que el mensaje sea puro, sea genuino y que no sea algo emocional tuyo. Es un lindo camino, ¿viste? Porque también vas madurando en medio de todo eso. Pero son circunstancias que uno va madurando también en ese proceso musical. Lucas, ¿cómo te hace sentir cuando alguien te rechaza por crear música cristocéntrica? Me ha pasado mucho en un círculo que no es mi círculo íntimo, sino que es un círculo tercero que tengo mucha concurrencia, donde la tentación juega de por medio. Donde te dicen, vos estás perdiendo plata por hacer esta música, vos tendrías que estar haciendo esto. Entonces, la presión social te dice que tendrías que estar haciendo algo para beneficiarte a vos. Y lamentablemente eso es algo común hoy en día, cuando salís a la música, a salir a este mundo, ¿no? Pero uno sabe por qué hace las cosas. Y Dios ve el corazón y son cosas que hay que soportarlas, hay que continuar adelante. Te rodean muchas personas que no son cristocéntricas, que realmente lo hacen porque tú le pagas y eso es un trabajo para ellos. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, me sucede mucho que disfruto de los momentos en que compartimos con personas que no tienen a Dios en su corazón. porque también es una oportunidad para hacer luz en medio de la necesidad. La Biblia justamente habla de eso y te fuimos llamados para alumbrar en esos momentos. No te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que no cuesta, pero que disfrutamos cuando vemos a Dios manifestarse en medio de esas circunstancias que ya ha pasado más de una vez. Tú que recién te conectas, comparte este programa, trae esta bendición a otras personas. Estamos hablando con un joven salmista, Lucas Barreto. Se encuentra con nosotros en este espacio de Compartiendo la Visión. Estamos ubicados en nuestra comunidad de las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestro sitio web. Visítenos, ahí encontrará mucha información que va a ser edificante para su vida. Sígueme contando estos desarrollos musicales. ¿Qué es lo que más disfrutas? Bien, la composición musical es la parte que más disfruto. La gran mayoría de mis canciones fueron compuestas sin yo desear que sean una canción el día de mañana. Es decir, muchas veces me encontré que yo estaba grabando una nota de voz o escribiendo algo en mi trabajo sin yo pensar que eso podría ser una canción que el día de mañana lancemos. Porque fue algo que nació desde una situación en la que Dios hizo parte de una manera muy fuerte. Y esos momentos en donde viene la inspiración, donde empieza a fluir todo ese río de letras, es la parte que más se disfruta. Es como el, ya sé qué es lo que me dijiste y esto es lo que quiero decir. Es eso y bueno, al final de todo el lanzamiento es un lanzamiento de 3, 4 minutos, por lo cual aprendí a disfrutar más el proceso que el producto al final. ¿Te pones nervioso todavía antes de comenzar? Sí, 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 sí. Es más, tuve una presentación hace una semana y le decía a... Ellos son mis compañeros, mi viejo, mi hermano y un amigo con los que conformamos la banda. Le dije, estoy nervioso como si fuera la primera vez que tocamos. Y ya tocamos un montón de veces, pero está bueno. Es una adrenalina límica. ¿Verdad? Eso nos ayuda porque ya después que empiezas ya, ya se te olvida eso. Y realizas toda la emoción y todo lo que tiene que ir en ese componente, ¿verdad? Para poder transmitir ese mensaje. Sí, sí, son pequeños condimentos que a uno le emocionan y le dan muchas ganas de salir ya y de dar aquello que Dios puso en vos primeramente. Es bueno conversar de estas cosas para aquellas personas que comienzan, no tanto en la música, pero en otra carrera, siempre uno tiene nervios y es muy normal, pero uno los puede sobrepasar porque la pasión, el amar, lo que uno hace es lo que nos ayuda a impulsarnos a sobrepasar cualquier obstáculo. ¿Qué proyectos tienes para este año? Bien, actualmente estamos trabajando para lanzar una canción en las próximas semanas. Una colaboración con una persona que de chico, cuando acepté a Dios en mi corazón, no tan chico, fue una inspiración musical para mí. Que es Sebastián Liendo, junto a Morphe Liendo, integrantes de la banda Fila 9. Es un honor y un privilegio hoy estar compartiendo música con ellos. Vamos a trabajar sobre esta canción que sale muy pronto y tenemos un álbum corto para lanzar también este año que con el correr de los días y demás ya vamos a empezar a hablar de fechas de lanzamiento y demás. En breves palabras, ¿cuál ha sido la canción que más ha llegado a tu corazón de todas las otras canciones? De las que he lanzado hasta ahora, ¿verdad? Así es. De las que he lanzado hasta ahora, siento que M aquí fue la que hizo el eco más fuerte en mi vida, como también en la de mi entorno y los que forman parte también de todo este proyecto musical y demás. Fue una sorpresa porque la repercusión que tuvo desde el primer día que se lanzó no lo esperábamos y fue increíble lo que sucedió por esa canción y los corazones también que fueron apetecidos por las mismas. También tenemos Cuarentena y Soy. Correcto. Esas canciones son de las que más disfruto cuando toco en vivo porque me puedo soltar, porque puedo saltar, porque puedo gritar. Hay una que se llama Soy y esa es como la que siempre utilizamos para el cierre de los eventos. Los sacamos a todos afuera, que empiecen a saltar, que empiecen a adeltar, a moverse y cuando se sabe la canción y la escuchas coreándolas, es lo mejor que hay. Qué bueno que disfrutas todas esas diferentes etapas cuando estamos presentando los temas, ahora cuéntanos qué mensaje les puedes regalar a la audiencia en este espacio del programa. El mensaje que le quiero regalar a la audiencia es que ni la música, ni nada de lo que hagamos puede reemplazar nuestra relación con Dios. Muchas veces nos rodeamos de muchas cosas que son como la excusa, pero la realidad es que por sobre todas ellas, la más importante de todas es la relación que nosotros tenemos íntimamente con Dios y que Él sea el rey de nuestro corazón por sobre todas las cosas. Lucas, ¿verdad que la pasamos bien? Excelente, me encantó, es buenísimo. Bueno, esperemos contagiar también a la audiencia, gracias por estar con nosotros, te esperamos en otra oportunidad porque sé que vas a seguir creciendo en la música, creando nuevas canciones, así que queremos estar muy pendiente de tu ministerio. Muchas gracias Elaine, te mando un abrazo, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos la próxima. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestras emisoras amigas que comparten este programa. Les doy un abrazo, les doy muchas gracias. La verdad que crecer también dentro de los colegas en las emisoras amigas es un regalo de Dios, ustedes son un regalo de Dios. Los veo en la próxima edición de este bello programa Compartiendo la Visión. Así que no se lo pierda, es súper divertido. Hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.